Soy rosa Buena, Frank, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis por los cuaques? Ya, pero no me matís Porque tú sabes que conmigo vas a perder Mira, mira cómo te mato El mejor de chile para el cuaque Trato de matarme ¿Qué te pasa? Ah, pero ¿por qué no te mato? A ver, quédate que estás Quédate que estás ¿Qué te quita? Ah, no nos vamos a matar nunca Si Si le puse que no nos vamos a afectar Ya, ven, sígueme, vamos al primer nivel Entonces Eh, nivel fácil o no O normal, no, ven para acá, tú tenés que aprender A jugar normal Aquí, ven para acá Vamos Ya, entonces nos vamos a ir al first level Que sería este Entra ahí Ya, Frank ya ha salido al primer nivel Entonces está leyendo Y aquí estamos Pimp Ya vos, vamos, tenemos que matar nomás Yo me sé los secretos porque soy muy pro Ya, vamos ¿Y aquí qué hay? Ahí no hay nada A ver si puedo saltar para acá A ver, salta para acá Vamos a ver, a ver, a ver No, pues ahí, sería un pollo, pues A ver, a ver, salta Un pollo Un día voy a ser como tu padre y... Ah, bueno Ya, vamos a comer todas las cosas que son para mí Ven, vamos Ahí hay un mono, a ver, enfréntate a él Ah, muy bien Ah, muy bien Lo mataste Vamos Un perro, ahí vienen unos perros Esto es demasiado fácil para mí en todo caso Vamos, mátalo Se tiró al agua Vamos a matarlo Ven, tírate al agua Tírate, tírate, ven Ahí murió el perro Vamos por acá Vamos por acá, mira Acá, mira Mira, mira Al lado tuyo Al lado tuyo, acá Vamos Mira, ahora que hay cuestiones ocultas Bueno, será A ver, eh... Esta puerta sale por el otro lado Pa' acá, pa' acá Sube por ahí Creo que se puede, a ver, espérate Ahí subí yo Le te espero acá arriba Debe ir a subir Ya, po' ¿Cómo tan pollo? Ahí está Vamos, vamos Ya, vamos, vamos Volvimos como al principio Acá estamos Ya ven Vamos Ya, vámonos No, démosle Mátalo, mátalo Ya, bueno Está muy bien Allá arriba hay un perro Dispárale ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Acá Mira, dispárale ese planeta Tierra Acá, mira, mira Ven para acá Te pegás aquí a la pared y dispárale el planeta Tierra ¿Cachai? Ahora dispárale este otro planeta Tierra ¿Cachai? Mira, entra y comete eso Ya, ven, 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 ven Sígueme, sígueme Mira, mata a esos buenos de allá Anda, matalo Vamos, vamos Con todo, ven, agúrate, agúrate Mátalo, mátalo Vamos, vamos, vamos Ese, ese, ese Chucha Buena Ya ven, vamos a ir a... Pero no tengo balas No, sí, van a ir más Mira, ven para acá ¿Dónde estoy? Acá Sube Vamos a... ¿Cómo se llama? Vamos a... Agarrar otra arma Acá Si tú disparas ahí aquí, mirá Aquí Ahí, se abre acá He tenido una escopeta doble cañón Buena Y acá Mira, cómo es esa arma que está ahí ¿No estás tuyo? Ya, mucho Buenas armas Ahí tenéis los... Los mezclados Vamos Vamos Tu 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 Vamos Mira, aquí hay una... hay un secreto que solamente papá puede capturarlo porque espaguan es muy pro, ¿cachai? Eh... 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 Sí, pues hay que saltar Eh... ¿A dónde hay que saltar? Eh... ¿A dónde hay que saltar? Allá Ahí, ¿cachai? Ahí, mira, esta ¿Veis? 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 ¿Está abrigido? A ver... Eh... 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 Vamo' Cuidado con la graná A ver acá Cuidado acá Hay que pasar ahí Por acá, mirá, ahí Métale, vamos a disparar ahí Es que no veo yo, porque está con... Ahí se ve mejor Ahí está Móvete de ahí, móvete de ahí Ya voy yo Ven, tírate acá Tiremosle al agua Creo que bajo el agua... Nada un poquito y toma aire Eso, ven Pa' acá Pa' acá Vamos pa' acá Buena Buena No, no, es que aquí hay un secreto Que yo sé que... Ah, bueno, ya parece que lo abriste No Y por acá, a ver Acá, Fran A ver Te quedaste detrás, apuesto No, acá estoy Oye, detrás estoy yo Acá Vamos Corre nomás, pasa corriendo Cómete esa armadura Así, pues mira Uno Dos Tres Buena Bien Aquí no salen unos monos A ver Ahí tienen más clavos Acá tenemos la llave Cuidado Creo que acá abajo hay un arma O no, ahí Ahí más Claro Yo no tengo... No me comí esa arma en el otro level Pues qué hueva Nada Ya bueno Ya ven, vamos La apretaste Y si la apretaste Se había abierto el quake Y aquí está Vamos, ven Sígueme Atrás tuyo Atrás tuyo Ven Acá Vamos, ven Ven, ven, ven Acá van a salir unos perros Así que cuidado Bueno, salió uno Si te metes Mira que antes Tiene ese portal Vaya a aparecer arriba Ahí comete todo eso Que está ahí arriba Y esto de acá abajo Ya Tírate Tírate Ya ven Pa' acá Acá ¿Qué onda? Y esto la pasamos Muy difícil o no? ¿No? Ya Nos quedan como Cinco niveles más Y la terminamos Vamos a Vamos a pasar El primer episodio Cuidado con la Granada Uy Boom Ya A ver Acá tenemos energía Sí, pero no se puede comer por ahí Ven Espera Tiene que matarlos con No, no, no Esos no mueren con Esa que está sal ahí ¿Cachai? Ups Sorry Quedó como una armadura Está ahí abajo A ver El diseño ¿Se tiró? Eh, sí Se sube por acá Pero Cómetelo la armadura ¿Te la comiste? Sí Está relleno De esta A ver Ve, cómetela Ah, debe ser porque está llena Vamos Entonces aquí ¿Para dónde es la cosa? ¿Para acá para abajo? Aquí está lleno de zombies ¿Está ahí bien? Vamos Cuidado Ahí está la llave Cómetela Zombie Ahí hay otro No quedamos Ahora tenemos que llegar ahí arriba Sígueme Si tuviera un rocket Vamos 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 Por acá Por los lados Ups Voy a morir No voy a harina Menos mal Vamos ¿Qué pasó? ¿Por qué morí? Oh, que diste Era entrado conmigo Pero ven Apúrate Apúrate Dispara Dispara Ven Oh Me ir por mirarte a ti Por frango Bueno Tal menos estamos aquí mismo Me acabo en mi mochila Aquí hay que dispararle a eso Para que no me aplastara el techo Pugón Ah Ya vamos Vamos Bien Bien, vamos ¿Cuál es el arma que más te gusta? Esta ¿Cuál? ¿La que lanza clavo? Sí Ah, espérame ahí Espérame ahí A ver, entró ahora la puerta ¿La voy a abrir? No, no está ahí que yo llegue ahí arriba A ver, espérate Voy a ir bajado Ya Ahí voy llegando Voy llegando Con cuidado Porque hay trampa Mira acá abajo Mira, cuidado No, no, sí Aquí, ¿cacháis? ¿Cehollón? Fíjate Ahí Aléjate para atrás Cachaste Una trampa Vamos Cambia Chucha Ahí, sí Vamos Tírate acá Tírate, po Ven Y Matando a los zombies Vamos Ups Cuidado Ya Ah, está ahí Acá atrás Y ahora nos vamos Pues ven Vámonos Uy Acá 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 creo que también hay otro A ver Acá arriba Para que no Después nos molesten Atrás tuyo tenía armadura Cometelo Y acá Voy a sacar un secreto Espérame ahí Cuidado Cuidado ¿Está ahí bien? Sí Ya, vamos ¿Dónde, eh? Ah, para acá Ah, entra Rápido Bien, Francesca Vamos a morir aplastado Mira para arriba No, llega hasta acá nomás Ahora sube Cambia la ametralladora La cuatro Tenemos palo, ¿no? Sí Uh, acá arriba hay unos perros Con todo Buena Ya, pues la pasamos Al menos los matamos a todos ¿Cero de tres? Secreto Ya, ahora estamos en otro level Cuidado, cuidado, cuidado Quédate, 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 quédate Quédate, quédate Mira, Juan de un hueón Vamos a tirar este Y ese Y ese se cae Murió aplastado Y arriba hay una armadura Dame la mía Dame la mía esta Y vamos Tengo super sweet Mira, tú espérame acá Espérame ahí ¿Qué? Sí, quédate ahí Ahí arriba Yo voy a hacer algo rápido acá Van a ir a buscar un arma Es más que todo Voy a ir a buscar la llave ¿Cómo tienes esa arma? Tendría que bajar a buscarla La querida Eh, ya espérate Déjame limpiar acá abajo entonces Ya, te voy a ir a buscar Para que la tenga ahí también Eh, acá Espérate que sentí un mono Ahí está Acá también parece que había algo Ah, acá había donde uno era pasada Te voy a buscar Uy Hay otro mono en el centro Casi me mata Ahora está ahí Ahí está Ya Ven Sígueme Eso, baja por el agua Baja, baja, baja Hasta acá ¿Me veía acá abajo? Y ahora sal Sube acá, sube acá Y ahora ven para acá Ah, y agarraste el arma Tení que saltar Así como que se estuviera saltando Eso Vamos Por acá Vamos por acá Mira Chucha Uh, menos mal que tenían maduras Si no me hubieran hecho caso Subamos ¿Veis bien o no? No Está muy oscuro, ¿no? No ¿Encontré que está muy oscuro? Sí A ver, vamos a agregar un poquito a la gama Porque está demasiado oscuro Porque así no vemos nada Ahí sí Ahí se ve un poco mejor Ahí se ve mejor Vamos Mira por la espalda Mátalo Cuidado con la granada Cuidado con la granada Eso, vamos Y aquí tenemos ya la llave azul Y ven Tírate derecho para acá Uy Abre esa puerta Muy bien Vamos para acá Cuidado 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 Eso, dale nomás Uh, ¿qué viene ahí? No Me pienso bajar con el ácido ¿Qué? Ay, ¿qué onda acá? ¿Qué? 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 Cuidado 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 ¿Por qué? Tengo la sensación de que aquí hay un secreto A ver, espérame ahí Ups Espera un poco Fran Estoy con 22 de energía ¿No se abrió nada ahí arriba? Ahí tiene pinta de que hay un secreto Ya vamos, ven Ya vamos, ven Mátalo Ok 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 ¿Dónde está mi lanza, tornillos? ¿Necesitáis tornillos? Sí Vamos Ups Vamos Oh, shit Jeje, vamos Nos faltó por matar uno, pero al menos la pasamos Nos mataron dos Los secretos Yo averigué el primer Uhhh Ya, a esta la voy a pasar rajado No hay carajo Ey, ey ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos a hacer una hueá o menos pro No, 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 no Bueno, creo que hay algo al otro lado A ver, a la atmósfera Espérame ahí Aló, mamá Señor Lucas Pedro, Juan, Laura ¿Y quién? Cuidado de arriba, eh Pero no es bueno ¿Dónde está ahí? ¿Qué no puedo pasar para el otro lado? Mierda A ver, quiero ir a buscar ¿A dónde está ahí, Fran? Quiero ir a buscar, dame un segundo Yo tengo la llave, así que voy para allá Creo que ya limpié bastante No sé, ¿dónde está ahí? ¿Está ahí en el principio? ¿Estás con esta puerta? No, está ahí en la entrada Uy, necesito ayuda Listo Mira, este en el tab con un poquito de origen Así que tenía que pasarlo rápido Así que, ¿y ahora para dónde? ¿Hola? ¿Hay alguien? No Vamos para acá Creo que voy a llegar donde está ahí todo al principio A ver, espérate Me siento, pero no te veo Ahí está ahí Uy Ya, ven ¿Dónde está ahí? Por acá, mira Por acá Por acá ¿Aquí? Ya vamos Y ahora hay que pasarla nomás Mira, fíjate de arriba Aquí Ven, pues Cuidado arriba Porque Esos botán clavos Esas luces Caen clavos de ahí ¿Cachai? Y ahora creo que quiere arriba Creo O no, abajo Tírate, tírate abajo Tírate Ya, y ahora para acá Uy, psa Y ahora Súbete acá Súbete 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 Ya estáis muertas De cansar ¿Tiene tutito? Bueno Venga Vamos Voy al tiro Ups Qué onda Trampa Trampa Tras trampa ¿Está ahí arriba? Voy Me deja pasar No, no me deja No Hay que matarlo rápido Concha Uy, que me asusté ¿Están jugando al del diablo? No, otro juego Ya, pero estamos grabando Así que por favor no hablan Acá está la puerta, Fran ¿Dónde está ahí? Necesitamos pasar para allá Muy bien Lo mataste Eh, ¿pa' dónde era? Estoy tratando de acordarme, Fran ¿Pa' qué parte era? Oh, trampa ¿Trampa? Trampa Ya, ahí se abre esa puerta Después apretó esta No, después Ah, ya A ver, espérate Ven, Fran Acá está la puerta Estoy tratando de ver Para qué lado es Porque tenemos que abrir Como un puente Que está acá De hecho Este puente que está acá No sé cómo se daría A ver acá Espérame acá Vamos a ir a buscar algo acá Rápidamente Después venía esto Para allá no hay nada Después te venís Para acá, para arriba Aquí sacáis la llave Que es la llave azul Después la llave azul Te metís para acá Volví al principio Esto no sirve de nada Entonces Entonces Apretaría acá Cerraría esa puerta Y si volví a apretar La abrí Esto de acá No Tampoco ¿Y cómo se pasará para allá? No me acuerdo A ver Acá no hay nada Tampoco ¿Cómo tan pollo? Me perdí Por Fran Aquí no hay nada Y aquí está de nuevo Esta tontera Y si te venís Para acá Para atrás Pasa esto Tenemos que tomar Esa llave Que está allá Por Fran Y si salto No Pollo Tenemos rocket Acá ¿Por qué era la movida? Mira No había cachado Que era acá Uy Está ahí tratando Ah Cruzaste Bueno Bueno Ahí va Para que tengáis Más balas Ups Zombie Muy bien Ahí abrir puente Devolvámonos Métete Sí Ya Tírate Sal de ahí Sal de ahí Vamos Yo sé Lo que pasó Algo muy divertido Que apareció Apareció un mono Un mono Y se teletransportó En tu cuerpo Y no sé Te moriste Te telefragiaron Maldito mono Sí Pero acá ya le pasamos No Gracias Aquí No hablo Estoy Aquí Uy Mira Un lago Uy Me caí Este es el último level Parece Este claro Bueno Te presento el último nivel Del primer episodio Francesca Yo Tú te vas a comer Esa runa que está ahí Pero yo no todavía No todavía No todavía Porque yo Lo que voy a hacer Es colocarme Voy a bajar ese Voy a bajar este Ya Comete la runa Cometela Apurate Po Lo electrocute Entonces Una vez más Me dejó El uno Electrocútate Me acuerdo que cuando El chico le miraba La cara a ese mono Y me daba miedo Tiene como La cara así Como de lava Y ahora explota Pum Lo maté Lo maté Lo terminamos Y ahora nos tiramos acá Uy Tírate Ups Muy bien Muy bien Ven a tirarte No Otra vez Si Ahí tírate Uy Ah Ahí al menos viviste Y lo terminamos ¿Qué te pareció El Quake 1 Del primer episodio? Bien ¿Etretenido? Sí ¿Y los monstruos? Feo, ¿no? Horrible Horrible, horrible Ya Ya, pues otro día Seguimos grabando Otro video games Ahora yo voy a instalar Un mod De Minecraft Qué atrobo Sí Una estupidez ese juego ¿Qué dice? Eh, no sé Pero Que el monstruo fue destruido Ok Nos vemos en otro episodio De Quake Deja de matar Claro Eso es Crianza Deja de matar Deja de matar